Tocaré, tocaré, tocaré otra vez en esa misma canción Para decirte lo mucho que te quiero Tocaré, tocaré, tocaré otra vez el calor de tu cuerpo Para sentir tus manos en mi cuello Miraré, mirarás, miraré la escultura que es tu lindo cuerpo Y esos encajes que roban pensamientos Me dirás, te diré, me dirás con palabras suaves al oído Y un tejido que enmarca este momento Desnúdate el alma Para sentir los pétalos de rosa Y acariciar tu débil hermosura Y hacer vibrar esa sensualidad Y así fundir tu cuerpo con el mío Y con un grito no me dejas ir Y me dirás Y me dirás Y me dirás Desnúdate 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 Y me dirás Miraré Lo más triste que es la despedida De aquel hotel Que guarda esos momentos Estaré, estarás, estaré Esperando de nuevo tus besos Que me apasionaré Ya mi cuerpo duerme en tu voz Desnúdate Desnúdate El alma Para sentir Tus pétalos de rosa Y acariciar Tu débil hermosura Y hacer vibrar Esa sensualidad Y así fundir Tu cuerpo con el mío Y con un grito No me dejarás ir Y me dirás Y me dirás Y me dirás Y me dirás Desnúdate Y me dirás 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 Gracias.